Un tema lamentable, problemas vecinales en la colonia Ampliación Reforma Sur dejaron como saldo un hombre muerto y otro más herido. La agresión ocurrió en la 55 Sur entre la 23 y la 25 Poniente. Por diferencias personales, una persona disparó en contra de dos hombres. A uno lo hirió en el pecho y a otro en el estómago. El primero de ellos, de 34 años de edad, perdió la vida en el lugar pese a las atenciones de paramédicos de protección civil. El otro no quiso recibir atención y se metió a su casa. No sabe cómo está su estado de salud. En tanto, el presunto homicida se resguardó en su domicilio. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y para detener al presunto responsable.